No hay nadie alrededor, solo un eco en mi interior, dice que en mi corazón debo confiar. Tratando aún estoy con desesperación de entender esta emoción, no puedo más. Tratando aún estoy con desesperación de entender esta emoción. A mi lado ya no sé a dónde voy que debo elegir, quiero gritarlo, me niego a estar así. Todo es confusión el pensar en ti, quiero gritarlo, me niego a estar así. Los muros que creé, muy pronto haré caer, voy a atravesarlos para seguir buscando mi verdadero yo. Mi razón de ser, cuál rumbo seguiré, no puedo aún descifrarlo. Parece que nada aquí funciona si tú no estás ya a mi lado. Ya no sé a dónde voy que debo elegir, quiero gritarlo, me niego a estar así. Y todo es confusión al pensar en ti, quiero gritarlo, me niego a estar así. Va avanzando el reloj y con el ansiedad ya no puedo pensar. ¿Qué es amor o amistad? ¿Qué demonios es esta emoción? Debo descifrarlo, debo descifrarlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ya no sé a dónde voy que debo elegir, quiero gritarlo, me niego a estar así. Todo es confusión al pensar en ti, quiero gritarlo, me niego a estar así.